Bien, es momento de irnos por la Libre. Nacho Cortés, muy buenos días. Muy buenos días, buenos días, auditorio. Híjole, cuando uno emite un halago hacia alguna persona, siempre tiene que ser medido. De lo contrario, se corre el riesgo de recibir una réplica que es hasta dolorosa. Y cuando la réplica viene directamente de la realidad, pues es peor. Y es que Ulises Bravo, el día de ayer, a una pregunta que se le hizo en el sentido de que cuando tendríamos un gobernador eficiente, él asegura que Cuauhtémoc es uno de los mejores gobernadores de los últimos tiempos en Morelos. Y pues aunque hemos tenido bastante malitos desde Carrillo Lea para acá, pues la verdad es que no hay ni siquiera manera de poder destacarlo. Hay una situación en donde es evidente, por ejemplo, él habla de que no ha habido obra de relumbrón. Pues lo grave es que no ha habido obra. Ya han sido unas callecitas, unos metros lineales por ahí de tubo para llevar el agua potable, algún rebosamiento, algún remodelamiento, pero en realidad obra no se ha hecho. Eso es definitivo y se tiene que aceptar. El principio para poder mejorar es, uno, aceptar una realidad con la cual estamos batallando. Me parece que si Ulises hubiera dicho, se está haciendo el esfuerzo. Lo otro que sí explicó fue que encontró un estado endeudado. Es cierto, Graco lo endeudó, pero si hasta las narices lo endeudó demasiado. Todo lo que había hecho hasta el momento el PAN en cuanto a la deuda, en cuanto a la deuda nada más. Pues es que nunca rebasaron un cierto tope que podía estarse saltando, podía pagarse sin problemas. Pero llegó Graco y va adelante. Pues no tuvo que comprometer 800 millones después para que le aceptaron el préstamo de 2 mil millones de pesos y que se convirtió en 2 mil 800. Y que ahí terminó con 800 para el Congreso del Estado. Y luego, ¿qué pasó con el Metrobús? 500 millones que después se dijo que no, ¿qué iba a hacer para los damnificados? Pues resulta de que no tiraron, bueno, ni siquiera tiraron las cosas. Esto es cierto. El Cuauhtémoc Blanco encontró un estado en un sentido definitivamente quebrado. Bueno, pues entonces que se diga que se está haciendo un esfuerzo, que se va a seguir adelante, que se va a luchar, pero que no diga que es uno de los mejores gobernadores del estado de Morelos. Eso quiere decir entonces que es a todo lo que podemos aspirar, a lo que estamos viviendo, un estado donde la violencia es constante, y no diga usted nada más la zona metropolitana, donde quiera están las situaciones. Es decir, si no se entiende y todo mundo se sienta y dice en qué estamos fallando y cómo podemos corregirlo, no se va a salir adelante. Es más, los críticos son los principales que deben ser escuchados para que sepan exactamente dónde están los errores. Y total, esta crítica no me gusta porque no tiene fundamento, la hago a un lado, pero esta sí tiene fundamento. Pero la mejor crítica, señor Cuauhtémoc Blanco, que usted encuentra todos los días, para desgracia suya y nuestra, es una realidad. En donde el desempleo galopa, la inseguridad también, y una serie de situaciones. En fin, los halagos, cuando no sabemos medirlos, siempre traen consecuencia, y esta, por lo general, es negativa. En fin, como siempre, vámonos. Y vámonos por la libre. Muy buenos días. Muy buenos días.